Bueno, como sabemos, el próximo 9 de marzo existe una convocatoria para hacer un paro, un paro de actividades por parte de todas las mujeres. Esta convocatoria, como nunca, está teniendo una gran respuesta por feministas y por no feministas. Y me parece que es importante entonces que entendamos lo que la mayoría sí sabemos, entre las mujeres, qué significa, pero que a veces quienes nos están criticando o están queriendo apoderarse de este movimiento, a lo mejor no lo saben. Esta no es la primera vez que en México se convoca un par de mujeres. Ha habido convocatorias hace también un año, dos años, pero sin mucha respuesta. Entonces hay gente que apenas está descubriendo el paro de mujeres. Y este paro de mujeres lo que significa son muchas cosas. Por un lado, creo que es la más importante, es que todo mundo, pero sobre todo las instituciones, el Estado y los hombres concretos, se den cuenta de lo que significaría un día sin mujeres. Un día sin mujeres haciendo trabajo doméstico. Un día sin mujeres haciendo trabajo de cuidado, que muchas veces la mayor parte del tiempo es un trabajo que no se paga. Un día sin mujeres que vayan también a sus empleos remunerados. Aquí en este caso, una universidad, un día sin mujeres estudiantes, sin mujeres profesoras. Y particularmente por qué pienso yo que en este año en México ha tenido tanta difusión. Basta ver con las marchas recientes que ha habido de mujeres, basta ver con lo que están siendo los aumentos y la mayor visibilización de las violencias contra nosotras, para que podamos desear más que nunca mostrar que si nos matan, si nos matan, van a tener mucho tiempo sin mujeres. Entonces tenemos que demostrar lo que significa el estar sin nosotras. Esto no es un día de descanso, no es un día de azueto, tampoco es un día donde nos vayamos a juntar entre nosotras, a discutir, porque no vamos a salir de nuestras casas, sino cada quien en su casa va a hacer lo que le parezca conveniente hacer. Pero no vamos a hacer compras, no vamos a avanzar en nuestro trabajo ese día tampoco. A lo mejor es un día que podemos dedicarnos a leer lo que queramos, a escuchar lo que queramos, y tendremos que preparar a la gente que nos rodea para que sepan que no estamos. Es decir, si tenemos pareja, que la pareja sepa que ese día tampoco preparamos comida. Si tenemos hijos, varones, que sepan que ese día no llevamos a los hijos a la escuela, para que vean cómo las van a arreglar. Si tenemos hijos más chiquitos, también que las parejas sepan que se los van a llevar ellos al trabajo, como hacemos muchas veces nosotras. Que nuestras hijas tampoco van a ir a la escuela, que solamente van a ir los hijos. A mí me parece que es muy importante, cobra mucha importancia en el contexto de la violencia que estamos viviendo de manera terrible. Pues no nada más en el país, creo que en el mundo se está haciendo mucho más visible que nunca esta violencia. Y me parece que es muy importante porque por primera vez, y a mí me da mucho gusto poderlo decir, por primera vez todo el mundo está hablando de nosotras y del feminismo. Yo nunca pensé que me tocaría ver a la gente de la derecha y de la izquierda peleándose por ver quién es más feminista. Claro, no saben lo que es el feminismo, pero antes era casi prohibido hablar de ello. A partir del paro. Mucha gente se quiere montar en el feminismo y decir, yo también, y las instituciones dicen, yo doy permiso. No estamos pidiendo permiso, pero muchas instituciones dicen, yo permito que mis mujeres de aquí vayan, que no vengan, etc. No estamos pidiendo permiso, pero me da mucho gusto que lo estén diciendo, porque esto seguramente lo que sí puede provocar es una conciencia, una mayor reflexión y una mayor conciencia de los hijos, de las parejas, hombres, y de las instituciones, y del Estado, hacia nuestra propia existencia, y nuestra visibilidad, y nuestra importancia. Por eso es importante que paremos todas el próximo 9 de marzo. Gracias. 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 Gracias.